hey qué tal amigos jorge cortezas de nuevo con un vídeo vamos a hacerle un upgrade o vamos a restaurar este ipod el cual el disco duro está fallando es una unidad de 30 gigabytes 30 algo arruñado a ver si le pasó también una crema para pulir metales de hecho ya lo hice un poco ya se ve todo un poco mejor pero si vamos a hacer eso bien para abrirlo hay que utilizar definitivamente recomiendo algo así es una espátula dental o del laboratorio dental dentistas los usamos para mezclar cemento el cemento dental para pegar coronas tiene varios clips uno arriba otro aquí abajo a un lado creo y como cuatro a los lados uno aquí otro aquí otro aquí y otro aquí igual del otro lado entonces la idea es meterlo está bien bien unido bien pegado y si hay algún lugar donde está lastimado hay que tener cuidado porque si se quebra el plástico y se dobla el metal y ya no va a volver a su lugar original entonces este no hay que meterlo así sino hacia abajo en dirección donde están los clips al meterlo vas a sentir que este entra y si se separa un poco ya cuando logres hacer eso metes alguna púa o uña de guitarra esta no funciona porque está muy grueso algo más delgado como tal vez una tarjeta de crédito o un pedazo de plástico meterlo alrededor para poderlo abrir bien ya lo hice ya logré abrirlo y como pueden ver ahí están los clips a los lados ahí están los cuatro uno dos tres cuatro en la parte de arriba ahí está ese aquí en la parte de abajo donde se pone el cargador están dos ahí son dos no uno como ya había dicho bien ahora con mucho cuidado al levantar está el cable de la batería hay que ponerlo así levantas un poco y el cable de la batería está acá el cable de la batería está abajo ahí solamente hay que ponerlo ahí tiene una pequeña solapa un seguro el cual hay que meter un algún instrumento ahí está así algún instrumento pequeño algo así y levantar con cuidado de no hacerlo es muy sencillo solamente hay que quitar y levantar entonces ya lo podemos levantar así se abre como un libro ahí está la batería no es necesario desconectar este como pueden ver está algo sucio tiene polvo hay que limpiar eso y este es el disco duro este se levanta está conectado aquí con un cable hay que tener mucho cuidado se levanta hacia atrás bien ya lo desconecté porque requería ambas manos y sigo sin tripie el conector entra aquí a este a su receptáculo y tiene una una pestaña la cual hay que levantar una pestaña de seguridad esta se levanta hacia arriba y ya suelta el cable entonces hay que tener mucho cuidado con este cable no de no a forzarlo bien entonces continuamos con la siguiente parte la cual es utilizando una unidad de un adaptador de la marca i flash hay unos más económicos este cuesta alrededor de 25 dólares yo lo conseguí incluso más más económico en ebay les decía que lo compré en ebay antes de que me interrumpiera mi vecino siempre suena la alarma de su auto estos hay flash tiene varios modelos en este caso es para conectar una tarjeta de compact flash yo ya tenía esta pero son 4 gb y lo que quería era aumentarlo entonces a 512 megabytes no encuentro la otra bueno compré una de 128 gb para poderla insertar aquí bien entonces pues vamos a proceder a hacer eso y vuelvo bien aquí hay que meter el conector insertarlo bien y luego bajar la ceja ya una vez insertado metemos la tarjeta de compact flash alineando los pins hay que cerrar poner la batería bien de nuevo por ahorrar tiempo ya lo reconoció itunes ya lo formateó ya quedó listo incluso ya metí todas mis canciones pero antes de cerrarlo vamos a ponerle un espaciador abajo y eso es solamente para que no quede flotando nada más como se pueden dar cuenta la tarjeta queda exactamente donde debe de ir librando conectores y todo y encima podemos poner esto para que quede presionado y no se esté moviendo se despegando se despega esto y tiene un adhesivo ya queda ahí bien voy a cerrarlo bien y ya lo cerré completamente por todos lados y como pueden ver pues ya tengo ahí dos mil quinientos cuarenta y seis canciones con una capacidad de 118 gigabytes y estoy muy contento vamos a ponerle bien pues ahí lo tienen el que funciona es el adaptador de compact flash y sus adaptadores consiguientes igual si tienen una tarjeta de estas sd pero pues es muy pequeña yo quería que fuera con más capacidad al parecer para que pueda leer una de estas una compact flash es necesario formatearla en una computadora que tenga windows xp o vista pero pues yo no tengo esos por eso fue que no me funcionaron después de investigarlo lo supe pero si si la reconoce si lo mira pero no lo puede formatear y estos pues inmediatamente me dio el resultado así que pues ahí está bueno bien bien bien